29 El gaucho es un producto peculiar de la tierra argentina. Monomanía de la imitación. Continuación de la historia de Miguelito. Cuadro de costumbres. ¿Qué es filosofar? Cada zona, cada clima, cada tierra da sus frutos especiales. Ni la ciencia ni el arte, inteligentemente aplicados por el ingenio humano, alcanzan a producir los efectos químico-naturales de la generación espontánea. Las blancas y perfumadas flores del aire de las islas paranaenses. Las esbeltas y verdes palmeras de morería. Los encumbrados y robustos cederos del Líbano. Los bañanes de la India, cuyos gajos cayendo hasta el suelo, toman raíces formando vastísimas galerías de fresco y tupido follaje. Crecen en los invernáculos de los jardines zoológicos en Londres y París. ¿Pero cómo? Mustias y sin olor aquellas. Bajas y amarillentas estas. Enanos, raquíticos los unos. Sin su esplendor tropical los otros. Lo mismo en esa bella planta indígena que se desarrolla del interior al exterior, que vive de la contemplación y del éxtasis, que canta y que llora, que ama y aborrece, que muere en el presente para poder vivir en la posteridad. El aire libre, el ejercicio varonil del caballo, los campos abiertos como el mar, las montañas empinadas hasta las nubes, la lucha, el combate diario, la ignorancia, la pobreza, la privación de la dulce libertad, el respeto por la fuerza, la aspiración inconsciente de una suerte mejor, la contemplación del panorama físico y social de esta patria, produce un tipo generoso que nuestros políticos han perseguido y estigmatizado, que nuestros bardos no han tenido el valor de cantar sino para hacer su caricatura. La monomanía de la imitación quiere despojarnos de todo, de nuestra fisonomía nacional, de nuestras costumbres, de nuestra tradición. Nos van haciendo un pueblo de zarzuela, tenemos que hacer todos los papeles, menos el que podemos. Se nos arguye con las instituciones, con las leyes, con los adelantos ajenos y es indudable que avanzamos. ¿Pero no habríamos avanzado más estudiando con otro criterio los problemas de nuestra organización e inspirándonos en las necesidades reales de la Tierra? Más grandes somos por nuestros arranques geniales que por nuestras combinaciones frías y reflexivas. ¿A dónde vamos por ese camino? A alguna parte, a no dudarlo. No podemos quedarnos estacionarios cuando hay una dinámica social que hace que el mundo marche y que la humanidad progrese. Pero esas corrientes, que nos modelan como blanda cera, dejándonos contra hechos, ¿nos llevan con más seguridad y más rápidamente que nuestros impulsos propios turbulentos, confusos, a la abundancia, a la riqueza, al respeto, a la libertad en la ley? Yo no soy más que un simple cronista. Felizmente. Me he apasionado de Miguelito y su noble figura me arranca, a pesar mío, ciertas reflexiones. Allí donde el suelo produce sin preparación ni ayuda un alma tan noble como la suya, es permitido creer que nuestro barro nacional empapado en sangre de hermanos puede servir para amasar sin liga extraña algo como un pueblo con fisonomía propia, con el santo orgullo de sus antepasados, de sus mártires, cuyas cenizas descansan por siempre en frías e ignoradas sepulturas. Miguelito siguió hablando. Al día siguiente vino mi madre, trayéndome una olla de mazamorra, una caldera, hierba y azúcar. Hizo ella misma fuego en el suelo, calentó agua y me cebó mate. La Dolores le había mandado una platita con la peona, diciéndole que ya sabía que andábamos en apuros, que no tuviese vergüenza, que la ocupara si tenía alguna necesidad. Mientras tanto, mi mujer propia no aparecía. Vea, mi coronel, lo que es casarse uno de mala gana por la plata, como lo hacen los ricos. La peona de la Dolores le contó a mi madre que la niña estaba enferma y le dio a entender de qué y que yo debía ser el malhechor. Mi vieja me echó un sermón sobre esto. Me recordó los consejos que yo nunca quise escuchar, porque así son siempre los hijos. Y acabó diciendo redondo, ¿y ahora cómo vas a remediar el mal que has hecho? Me dio mucha vergüenza mi coronel lo que mi madre me dijo, porque me lo decía mucho mejor de lo que yo se lo voy contando y con unos ojos que relumbraban como los botones de mi tirador. Pobre mi vieja, como ella no había hecho nunca mal a nadie y la había visto criarse a la Dolores, le daba lástima que se hubiese desgraciado. Siquiera no te hubieses casado, me decía cada rato. Yo suspiraba, nada más se me ocurría. El hombre se pone tan bruto cuando ve que ha hecho mal. Una caldera llenita me tomé de mate y toda la mazamorra, que estaba muy rica. Mi madre pisaba el maíz como pocas y lo hacía lindo. Me curó después las heridas con unos remedios que traía. Eran yuyos del cerro. Después de un atadito sacó una camisa limpia y unos calzoncillos y me mudé. Me armó cigarros como para toda la noche. Nos sentamos enfrente uno de otro. Nos quedamos mirándonos un largo rato y cuando estaba para irse se presentó el que le llevaba la pluma al juez con unos papeles bajo el brazo y dos de la partida. Le mandaron a mi madre que saliera y tuvo que irse. El juez me leyó todas mis declaraciones y una porción de otras cosas que no entendí bien. Por fin me preguntó que se confesaba que yo era el que había muerto al otro juez. Me quedé suspenso. Podían descubrir a mi padre y yo quería salvarlo. ¿Para qué es un hijo mi coronel? ¿No le parece? Tienes razón le contesté. No se muere más que una vez y alguna vez ha de suceder eso. El escribano me volvió a preguntar que qué decía. Le contesté que yo era el que había muerto al otro. ¿Por qué? me dijo. Me volví a quedar sin saber qué contestar. El escribano me dio tiempo. Pensando un momento se me ocurrió decir que porque en unas carreras siendo él rayero sentenció en contra mía y me hizo perder la carrera del gateado overo que era un pingo muy superior que yo tenía. Y era cierto mi coronel. Fue una trampa muy fiera que me hicieron. Y desde ese día ya anduvimos mal mi padre y yo porque la parada había sido fuerte y perdimos tuito cuanto teníamos. Después me preguntó que si alguien me había acompañado a hacer la muerte y le contesté que no. Que yo solo lo había hecho todo. Que no había que culpar a Naides. Que qué había hecho con la plata que tenía el juez en los bolsillos. Le dije que yo no le había tocado nada. Cuando menos los mismos de la partida lo habían saqueado como lo suelen hacer. Es costumbre vieja en ellos y después le achacan la cosa al pobre que se ha desgraciado. No me preguntó nada más y se fue y me volvieron a poner en comunicado y de esa suerte me tuvieron una infinidad de días. Ni con mi madre me dejaban hablar pero ella iba todos los días una porción de veces a ver cuándo se podría y a llevarme qué comer. Ya me aburría mucho de la prisión y estaba con ganas de que me despacharan pronto para no penar tanto porque las heridas habían empeorado con la humedad del cuarto y porque las abandijas no me dejaban dormir ni de día ni de noche. Aquello no era vida. Volvió otro día el escribano y me leyó la sentencia. Me condenaban a muerte. Vea lo que es la justicia mi coronel y dice que los doctores saben todo y si saben todo cómo no habían descubierto que yo no era el asesino del juez aunque lo hubiera confesado y muchos que después de la partida de caseros no hablan sino de la constitución. Será cosa muy buena pero los pobres somos siempre pobres y el hilo se corta por lo más delgado. si el juez me hubiera muerto a mí en de vera a que no lo habían mandado matar. He visto más cosas así mi coronel y eso que todavía soy muchacho. El escribano me dejó solo. Pasé una noche como nunca. Yo no soy miedoso pero se me ponían unas cosas tan tristes tan tristes en la cabeza que a veces me daba miedo la muerte. Pensaba pensaba en que si yo no moría moriría mi padre y eso me daba aliento. El viejo había sido tan bueno y tan cariñoso conmigo. Juntos habíamos andado trabajando compadreando comadreando en jugadas y en riñas. ¿Cómo no lo había de querer hasta perder la vida por él? La vida que al fin cualquier día la rifa uno por una calabreada o en una trifulca en la que los pobres salen siempre mal. ¿Qué ganas de tener una guitarra tenía mi coronel? En cuanto me volvieron a poner comunicado fue lo primerito que le pedí a mi madre que llevara. Me la llevó y cantándome lo pasaba. Los de la partida venían a oírme todos los días y ya se iban haciendo amigos míos. Si hubiera querido fugarme me fugo pero por no comprometerlos no lo hice. El hombre ha de tener palabra y ellos me decían siempre no nos vayas a comprometer amigo. Siempre que mi vieja iba a visitarme me lo repetían y el sentinela se retiraba y me dejaba platicar a gusto con ella. Mi madre no sabía nada todavía de que me hubieran sentenciado y yo no se lo quería decir porque la veía muy contenta creyendo que me iban a largar desde que nada se descubría y no la quería afligir. Pero como nunca falta quien dé una mala noticia al fin lo supo. Se vino zumbando preguntármelo en qué apuros me vi mi coronel con aquella mujer tan buena que me quería tanto. Cuando le confié la verdad lloró como una magdalena. Sus ojos parecían un arroyo. Estuvimos lagrimeando horitas enteras. De pregunta en pregunta me sacó que yo había confesado ser el asesino del juez por salvar al viejo. Y hubiera visto mi coronel a una mujer que no se enojaba nunca enojarse. No conmigo porque a cada momento me abrazaba y besaba diciéndome mi hijito sino con mi padre. Él él no más tiene la culpa de todo decía y yo no he de consentir que te maten por él todito lo voy a descubrir. Y de pronto se secó los ojos dejó de llorar se levantó y se quiso ir. ¿A dónde vas mamita? Le dije. A salvar a mi hijo me contestó. Iba a salir. Le agarré las polleras y a la fuerza se quedó. Le rogué muchísimo que no hiciera nada que tuviera confianza en la Virgen del Rosario de la que era tan devota que todavía podía hacer algo y salvarme. Usted sabe mi coronel lo que es la suerte de un hombre. Cuando más alegre anda lo friegan y cuando más afligido está Dios lo salva. Yo he tenido siempre mucha confianza en Dios. Y has hecho bien le dije. Dios no abandona nunca a los que creen en él. Así es mi coronel. Por eso esa vez y después otras me has salvado. Se dio a mis ruegos y se fue diciendo esta noche le voy a poner velas a la Virgen y ella no sabe amparar. Y como la Virgencita del nicho de que antes le había hablado mi coronel era muy milagrosa sucedió lo que mi vieja esperaba. Me salvó Miguelito hizo una pausa. Yo me quedé filosofando. Filosofando. Sí. Filosofar es creer en Dios o reconocer que el mayor de los consuelos que tienen los míseros mortales es confiar su destino a la protección misteriosa omnipotente de la religión. Por eso al grito de los escépticos yo contesto como Fenelón dilatámini. Si hay una Ana en que hay también quien mira, quien ve, quien protege, resguarda, ama y salva a sus criaturas sin interés. Cuando me arranquéis todo, si no me arrancáis esa convicción suave, dulce, que me consuela y me fortalece, ¿qué me habréis arrancado? ¡Gracias!